Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión vamos a hablar de las capacidades multimedia, sobre todo para cine y vídeo con nuestras Pico 4. Diferentes formatos de vídeo que nos podemos encontrar dentro del mundo de la realidad virtual explicado, que hay mucha gente que no tiene claro los conceptos. Voy a explicar todos los formatos de vídeos que podemos utilizar con este visor de realidad virtual. Empecemos. Empecemos rápidamente con las características técnicas a nivel visual de este visor Pico 4. Ya sabéis que Pico 4 es de la empresa Bitdance, de la gente de TikTok. Tenemos una resolución de píxeles de 2160 x 2160 por ojo. Esto es una calidad visual brutal, con una densidad de píxeles de 1200 puntos por pulgada. Con una amplitud de visión, esto es la abertura en horizontal que tenemos, de 105 grados. Y un refresco de pantalla son los fotogramas por segundo que hace para refrescar la pantalla y que nos da una buena sensación, para no marearnos, de 90 fotogramas por segundo. Así que estamos hablando de muy buenos números. Y todo esto con unas lentes Pancake, que son unas lentes bastante más grandes, mucho más nítida en toda la parte del cristal y mucho más estrecha, que esto hace que el visor sea mucho más delgado que por ejemplo las Quest 2. Así que de entrada ya tenemos unas características técnicas muy buenas para lo que es el consumo de contenido multimedia, sobre todo pensando en vídeo. Bueno, vamos a empezar por el primer contenido que podemos consumir, que sería vídeo en 8K 2D. Este es el típico vídeo de YouTube que podemos consumir a máxima resolución. Y la verdad, con este panel LCD tiene unos buenos negros, el contraste está bastante bien. Y sobre todo las de definición que podemos ver con las lentes de las Pico 4. Se ven, la verdad, muy bien los vídeos de 8K en 2D. Esto sería el típico vídeo que veríamos en un monitor, pero con la ventaja de un visor de realidad virtual, que lo vemos a tamaño cine. Esta pantalla también la podemos hacer grande y pequeña desde lo que es el visor, utilizando el stick. Y esto sería el vídeo clásico 2D. Para verlo en grande, le dais aquí. Y como veis, veríamos el vídeo a pantalla completa con una calidad increíble. La verdad es que se ve muy bien lo que es el vídeo 2D. Vamos por el siguiente formato. El siguiente formato es el vídeo 4K 2D en tres dimensiones. Aquí tenemos profundidad. Nos da la sensación que tenemos delante y detrás que nos aparece por encima de la imagen. Este es otro formato para consumir vídeo que está bastante chulo. Pero sería 2D, digamos, con profundidad, pero es un vídeo que tenemos delante nuestro y nos da la sensación que tiene relieve. Este es otro formato para consumir en realidad virtual. Sería vídeo 2D en 3D, en este caso 4K. La sensación es buena, es como si fuéramos al cine a utilizar las típicas gafas con los dos colores para conseguir el efecto tridimensional o las de un solo color gris. Pues tenemos el mismo efecto, como una pequeña profundidad, pero que realmente no estamos inmersos en el entorno de la película. Este sería el segundo formato. Luego tenemos el vídeo 180 grados. Como veis, solo es la parte delantera. Acaba en negro. Tanto en 3D como en 2D. Sería como una especie de medio envolvente, 180 grados. La verdad es que normalmente es el área de visión que utilizamos y aquí podemos encontrar vídeos a 4K y a 8K. Y podemos encontrar también en 3D con el efecto de profundidad o sin efecto de profundidad. Es otro de los formatos que podemos encontrar en vídeo para realidad virtual. 180 grados, 360 grados, 2D, 4K, un montón de formatos. Este formato sobre todo se está utilizando para vídeo para adultos. El siguiente formato es el vídeo 360 y vídeo 360 3D. Lo mismo que el vídeo 180, pero en este caso podemos ver todos los puntos de vista. La verdad es un formato de vídeo que luce bastante bien en las Pico 4. Se ve muy bien definido y es cómodo de consumir si tenéis una silla giratoria. Y por último vamos a hablar del sistema de vídeo 6DOF, vídeo volumétrico, vídeo de posicionamiento. Ya habéis visto la evolución del vídeo 2D al vídeo 2D 3D, al vídeo 180 grados, el 180 grados 3D, el 360 grados y el 360 grados 3D. Utilizando un visor de realidad virtual como las Pico 4 sustituimos lo que son las gafas para conseguir el efecto de tridimensionalidad por el visor de realidad virtual. Pero donde realmente viene el cambio y la revolución de la tecnología son con los vídeos volumétricos o vídeos con 6 grados de movilidad. Ahora os voy a enseñar uno de estos vídeos porque es realmente donde va a haber un cambio de sistema y donde realmente nos va a hacer falta un visor de realidad virtual como las Pico 4 para tener estas sensaciones. Es realmente donde está el cambio y donde vamos a ver realmente la evolución del mercado hacia vídeo volumétrico y vídeo inmersivo. Vamos a ver un ejemplo. Para consumir vídeo inmersivo dentro de las diferentes stores, en el caso de las Pico 4, os tenéis que fijar que arriba ponga 6DOF. Fijaros que aquí pone VR, esto sería vídeo 360 grados, este también es VR. Si os vais aquí, vídeos de realidad virtual, VR y si apretáis aquí en direcciones envolventes, veis que aquí pone 6DOF, 6DOF, 6DOF. Todo esto son vídeos inmersivos, animaciones inmersivas. Entonces, el que os quería enseñar, este que me ha sorprendido muchísimo, si lo podéis probar es una alberguería, Hazman at the Home. Le damos a abrir, podemos seleccionar el idioma, no está en español, pero para haceros la idea lo haremos en inglés. Dejáis apretado el botón. Bueno, el vídeo envolvente, para empezar, es un tipo de vídeo o animación que podemos interactuar. Sería como una especie de videojuego. Hay veces que te dejan interactuar y otras veces no. Por ejemplo, en este caso hay una caja que podemos abrir. Coger una cerilla, interactuar. Y esto nos inicia el vídeo. La gracia de este tipo de vídeo, el vídeo 6DOF, es que como veis me puedo mover por la escena del vídeo. Esto es sorprendente. Nos podemos mover como si fuera un videojuego, pero pensado como escenas de vídeo. Aquí, por ejemplo, podemos abrir un armario para interactuar una zona. O abrir una puerta. O abrir una ventana. Y en cada uno de los espacios, podemos reproducir un vídeo volumétrico. Fijaros que se adapta a nuestro espacio. Y estamos moviéndonos por la escena de vídeo. Esto sí que es formar parte de la acción. Estamos viendo un vídeo en el fondo, pero estamos en un entorno con 6 grados de libertad. Esto significa que nos podemos acercar y alejar de la escena. Fijaros qué pasada. Me estoy ahora acercando. Podría entrar dentro del plano. Y esto se está haciendo tanto con animación como con películas grabadas con sistemas de fotogrametría en vídeo. Significa que nos podemos acercar, ver desde un punto de vista, ver desde el otro punto de vista, lo que es la acción. Desde cualquier punto de vista. Me parece una auténtica virguería. Y es hasta hacia donde va a evolucionar todo el tema de consumo de realidad virtual para poder vivir experiencias en primera persona. Fijaros la calidad. Aparte con estas Pico 4, por la resolución de las lentes que tiene, se ve todo realmente súper definido. Muy bien al detalle. La calidad y como os veis, si nos agachamos, nos podemos agachar, acercar a los objetos. Es otra manera de consumir el vídeo. Podemos ver unos detalles que de otra manera no veríamos de ninguna de las formas. Y aparte esta obra está muy bien conseguida. Fijaros lo que me puedo llegar a acercar a la escena. Es el espectador que elige lo que quiere ver. Me parece una auténtica virguería. También con los sticks podemos movernos, acercarnos o alejarnos o físicamente movernos por la escena. Y podemos ir a diferentes estancias, como os he enseñado. Aquí iríamos a otro visionado. Fijaros que curioso. Estamos en la cuarta pared. Estamos caspasando entre diferentes espacios. Una maravilla. Es una maravilla. Si podéis descubrir esta aplicación, es sorprendente. Sorprendente. Y ya os comento que el tipo de dibujo, de diseño, en realidad virtual, con este tipo de lentes, se ve fantástico. Fantástico. Es una pasada. Es chulísimo. Vaya trabajo más bien hecho. Bueno, espero que os haya quedado más claro los formatos. Voy a dejar salir de aquí. Bueno, pues hasta aquí este vídeo comparando los diferentes formatos de vídeo que podemos consumir dentro de la realidad virtual. Espero que os haya sido útil. Que os quede claro el concepto de los diferentes formatos de vídeo. Vídeo 2D, vídeo 3D, 180 grados, 360 grados, vídeo 6D, bueno, toda la variedad de formatos de vídeo que tenemos para consumir en realidad virtual. Sobre todo dejadme comentarios. ¿Utilizáis el visor de realidad virtual para consumir películas de vídeo, series, para lo que es multimedia? Dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!